¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de vestidos para ir a unas bodas, unas fiestas así más formales, porque en los comentarios de anteriores me dejaron que iban a ir a una boda y que no sabían que ponerse. Así que dije, hoy yo lo que el público pida, y si tienen sugerencias de otro tipo de videos, déjenmelo ahí abajo, yo siempre leo todos los comentarios y pues les hago caso también como hoy que voy a enseñarles vestidos formales para gorditas. Así que vamos a empezar, no se les olvide suscribirse, compartir, dar like y prender la campanita de notificaciones. Ok, so hoy les traigo este vestido, este se los digo que me lo prestaron, me lo prestó mi cuñada, y dije, este está perfecto para enseñarles a gorditas. Es un vestido largo, floreal, y pues aquí tiene negro, y acá el detalle es abajo, está como ampón de abajo, tipo princesa, y me hace sentir así como una niña. Y es perfecto para enseñar tu pancita, que no se te vea tan detallado la panza cuando traes un vestido entallado, esto te los ponde perfectamente, especialmente por el diseño de las flores y porque como es ampón. Me gustó mucho este vestido por lo mismo, les voy a enseñar por como se ve, como que te disimula pues. Y a la vez se ve elegante, bonito, y trae este detalle del moño en la cintura, que se lo aprietas y pues se ve, yo creo que también lo podía haber hecho aquí del ladito, pero me mostró más detrás. Y así se ve el vestido, este número uno. Ok, so esta segunda opción es una, muy diferente, pero igual muy bonito. Ese está más como que me queda un poquito más a mi cuerpo, pero me gustó mucho también, la tela es muy delgadita, muy fresco, y igual de elegante. Es que los dos vestidos están elegantes, pero este me gustó por los diamantitos, como que te dan ese, y no te tienes que poner collar ni nada, nomás unos aretitos y así algo mínimo, una pulserita y tan tan. Tiene este detalle que te hace ver un poquito más la cintura, así como que hacia la cintura. Y a mi me encantan mis curvas, y si ustedes tienen esas mismas curvas, ámenlas, o cualquier curvas que tengan, ámenlas, y quédense mucho. Porque como les digo, es lo como uno se siente, es como se va a ver, aunque te veas wow, y si no te sientes muy bonita, entonces no va a transmitir con la gente. Y así se ve del ladito, por atrás, así se ve el vestido, muy bonito, muy fresco, y elegante a la vez. Este es un azul, un vestido azul bien bonito, me encanta este azul, es como azul royal, a ver o no, se me hace bien bonito, y si notan el detalle del encaje, igual este vestido no ocuparía un collar ni nada, nomás unos aretes chiquitos, bueno a mi me gustan muy básicos los aretes, casi no uso aretes muy seguido. Y este es como corte sirena, a que a mi me encantan los cortes sirena, siento que es cuando más luce uno su figura. Miren que bonito, me encanta, lo único que se podía cambiar, que no enseñara tanto los brazos, que tuviera aquí algo, un detallito, porque es como que mi detallito que más me, como que me fijo yo mucho, que mis brazos no me gustan mucho, todos tenemos algo que no nos gusta y eso es lo mismo, pero este vestido si me gusta mucho. Ok, este vestido se me figura muy Jenny Rivera, muy mexicano, muy así, muy colórico, pero se me hace muy bonito. Trae, es negro y trae un montón de colores, incluso me lo puse para una boda, el azul también, o sea, si los he usado para ir a bodas, yo les estoy enseñando lo que de verdad uso para ir a bodas. Me gusta mucho este, como les decía en el anterior, que me hubiera gustado que el azul hubiera tapado un poquito los brazos, si lo trae, perfecto, este si me pusiera un cuillercito más, un poquito más como diamantina, igual aretes, y tiene este detalle que por enfrente es corto, igual es pegado, es corto así por enfrente, con flores, y por detrás se me figura un pavo real, muy bonito. Cuando me puse este vestido, me puse estos tacones, lo agarré en línea, lo único que sí pasó con este vestido, lo agarré muy grande y me lo tuvieron que hacer un poquito más pegado, porque a mí me gusta súper pegado. Y como he estado bajando de peso, siento que ahorita ya como que queda un poquito más flojo, me hubiera gustado otro tipo de tela que estuviera más ajustada para que favorezca el cuerpo, pero de todos modos es un ejemplo para ustedes del tipo de vestidos, me hace muy bonito este. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy, ojalá y les haya gustado, díganme ahí abajo cuál fue su favorito. A mí, por lo personal, me gustó mucho el morado y el azul, no sé ustedes, díganme ahí abajo qué opinan y qué videos quisieran ver próximamente. Nos vemos hasta la próxima, bye.